Muy buenos días, estamos aquí en el Grupo ACA, que acaba de tomar de nuevo la presidenta de la ida de la toma de protesta. Para no la entrevista, su nombre por favor y cargo como miembro del Grupo ACA. Luis Miranda Rivera, quedo en la mesa directiva, en la Comisión de Honor y Justicia. Pues lo felicito, señora. Actualmente platíquenos, ¿cómo se ve esta toma de protesta nueva al Grupo ACA? Bueno, pues yo siento que con un espíritu renovado, acaba de tomar protesta nuestra presidenta del Grupo. Y pues bueno, con la asistencia del Gobernador, como siempre, le da brillo a este evento. Pues muy importante, si le dio brillo, mandó el representante también a Julio Velásquez. ¿Qué se espera el trabajo del Grupo ACA para este nuevo periodo? Bueno, principalmente este periodo diría que estamos atentos, como hoy se dijo, digamos, en el mensaje de nuestra presidenta, digamos, de los problemas de la ciudad, en los trabajos que está haciendo el presidente municipal. Y bueno, pues estamos atentos y una crítica sana a todos los que está haciendo. Pues esto es muy importante, señor. Pues del extenso trabajo también tengo entendido que tiene representación de otro grupo, ¿no? A los tú al frente. Tiene un grupo que usted llevó de una asociación civil. Sí, el Grupo Azueta también es, pues ya tenemos un poco más de 10 años trabajando. Estamos trabajando también por el bien de Acapulco. Muy bien. Señor, pues muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues gracias, perfecto. Te agradezco, como siempre, la oportunidad, digamos, de poner un granito de arena siempre en los problemas de Acapulco. Muchísimas gracias, señor presidente.